Música 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 Ya saben las reglas del juego Que ondas? Como estamos? Tengan todos Y con una hormiga Y es que yo pero no Yo pero me entiendo Sean todos bienvenidos Te voy a hipnotizar ahorita Cuando yo cuente Te tres y aplaudan Vos te van a olvidar que fuiste gay 1,2,3 Que? Oye, tu hay que raro Fuiste gay, buen diablo Te lo olvidó Te lo olvidó Ya que estoy aburrido ¿Vos fuiste gay? No Te voy a hipnotizar más A la cuenta de tres Yo aplaudí vivo este día que yo te hice el amor 1,2,3 No se lo olvidó A ver Que le gustó con a Luisa Hola, que tal? Más chaval, ponete para atrás Andá a hablar allá atrás Porque que feo Vaya, explica ya el juego Que yo hambreando ya Quien nos va a saber la regla Vaya, vamos a hacer un juego El juego se llama Si me la paras, te la comes ¿Para qué se llama? Así le vamos a poner Si me la paras, te la comes No, te la comes mejor Porque te la comes como tipo mexicano ¿Para qué se llama? Si me la paras, te la comes? Si me la paras, te la comes Ya me estás en la banalía Lo voy a decirte el buche Ya éramos pedaceados ¿Qué? Ya está pedaceados Ya lo saben Vamos a tirarlo Si yo le hago aquí Y otro Así Pero no hay que hasta acabarla No, porque yo rápido me lleno No, porque yo le voy a dar Yo le voy a tragar la tabla Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Que yo te vaya a ganar y ganar Y después sin ganas Voy a comer No creo Va Si vos la La misión es no dejarle a los demás Mira aquí ¿Dónde estamos? Fila Yo lo voy a dar primero Para atrás yo No, espérate que yo también ¿Cómo también lo vas a dar? Y él no ha llegado a querer comer ¿Quién le tiene apetito? Qué ridículo ¿Maje? ¿La pizza le hubieras puesto aquí? Sí Para que nos sentemos Hay Ahí hay Vamos 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 a estar padre No No, pero mejor aquí Porque aquí Vos tenés por acá Vos tenés por acá No, para estar sentado aquí Niña Por más que te resistas Te voy a comer A la cuenta de 3 2 1 Llega ¿Qué te pides? ¡Oh! ¡No! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 503. Adiós.